Puse a escribir y salió algo ahí, yo no sé si fue Dios, yo le dije, Dios mío, ayúdame con esto, porque a mí me gustaba escribir cuando estaba en el mundo, pero después como que se me fue el interés, y fue un día en el trabajo, empecé a escribir algo, y se lo he enseñado a otras personas, y yo quería que yo lo dijera aquí en la iglesia, porque me encantó mucho, y como te da eso, mi hermano, no me avergüenzo de, ¿verdad?, de leérselo. Gloria a Dios, dice así, un hombre, un hombre rico sin falta de nada, dejar su trono no le importaba, al polvo inclinó su rostro, con su vida el amor mostró, ni la muerte lo detuvo, tampoco dijo que no pudo, llagas bien sangrentado, también su rostro fue desfigurado, mientras su carga fue un madero, lo comparan a un cordero, sin quejarse padeció el matadero. ¿Qué tiene esto que ver conmigo? Pues por algo te lo digo, por su palabra soy testigo, ninguno tiene mayor amor que esto, que uno ponga su vida por su amigo. Padre, pasa de mí esta copa, le echase vergüenza, colgado sin ropa, se acordó del precio que tanto valía, sumamente triste, alma mía, se acordó también de ti, perdido amigo, no pensó más y dijo, yo sigo. Amén.